Música 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 Vamos a comenzar Buen amistad Buen cantin Pamelo Ochefini Ochefini Y tené a menos Ponga la ponte en paz Me rincoló Ponga la ponte en paz Ni nada ni nada Ponga la ponte en paz Ponga la ponte en paz Ponga la ponte en paz Gracias por ver el video.